Hello, hello, ¿cómo están mis super mamás? Hoy les vengo a acompañar con un manos a la obra gracias a nuestros amigos de Chocolisto. Este mes que hemos tenido varios días libres para pasar en familia y disfrutar, yo me dediqué a hacer un par de actividades con mis nenas y me encantó hacer nuestros propios sellos para estampar las libretas y los cuadernos. Ya estamos listas, todo lo hicimos con materiales que teníamos en casa, así que les muestro, en nuestro caso utilizamos pomi, pilotos y la tapa de nuestro Chocolisto vacío para utilizarla como base y hacer nuestro sello gigante o de varios dibujos. Primero haremos la forma de la que queremos nuestro sello. Luego recortamos con la forma del dibujo y la pegamos con goma fría a nuestra tapa. Una vez esté bien pegada, tomamos nuestros pilotos y le colocamos el color que querramos en el sello. Debes hacerlo rápido para que la tinta no se seque o puedes utilizar también témpera. Y luego de esta actividad nos merecemos un rico vaso de Chocolisto. Les recuerdo que Chocolisto es rico en vitaminas y minerales y aportan al crecimiento de sus hijos y aprovechan la presentación de mil gramos con su ahorra par. Mis queridas Supermamás, esto ha sido nuestro Manos a la Obra. Espero que lo realicen en casa y nos etiqueten en nuestras redes sociales. Supermamás.panamás y Chocolisto.pa. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!